de la mañana. Bueno, se cree... ¿Cuánto jadeo la nota, no? Un pedazo, no vi que el trayecto había sido tan largo. Un mal viaje, Mariano, un mal viaje, tal vez, después de ser el detonante. A mí me trajo la memoria de lo que pasó hace años, ¿te acordás corriendo por la calle, por la Vida Alvear, algún periodista? Nunca más la volví a ver así a Carolina. Estaba enojada. Sí, Janina. Yo creo que a Carolina la sacan las separaciones, no sé por qué, cada uno... Creo que lo que habla Lucas es de cuando ella le pasó todo esto, cuando se separó de Barrantes. Exactamente. Después cuando se separó de Vicuña, viste que ella se enoja mucho con los periodistas como si tuviéramos la culpa. Por ahí la enoja que lo cuenten. El problema que yo digo es que cuando vos no querés que se hable de tu vida privada, no comer si es con tu vida privada. Porque ella unos días antes de haberse separado de Vicuña había hecho una fiesta de los 10 años, fue tapa de todas las revistas, lo publicó en todos lados, dejó entrar a los medios. A ella le han pasado muchas cosas buenas y malas con sus parejas y siempre cuenta lo bueno, da tapas y obviamente nosotros, nosotros que vivimos de esto, cuando también hay algo malo, lo contás. Por ahí hay gente que no es mediática o que labura en los medios y no cuenta o no factura con su vida privada y por ahí te enterás que se separó y no lo contás porque o no vende o no garpa. Pero Carolina factura mucho con sus relaciones. Entonces es lógico que se separa. Yanina, que más que enojada por el desamor, está enojada porque no pueden seguir haciendo esa empresa que eran los dos juntos facturando muy bien de a dos. Yo no sé si la empresa, porque yo creo que ella no necesita de un hombre para facturar, creo que es una de las modelos y no la modelo que más factura. Ella ha hecho un negocio de su imagen buenísimo porque para mí maneja muy bien su imagen hasta que se enoja. Lo demostró en el bailando. Es una chica que siempre sale bien parada. Por ahí siendo modelo, porque no es que tiene una trayectoria de actriz o de conductora o empezó muy de abajo en la tele. Es modelo y la chica llegó, pero súper lejos. Yo creo que a ella quiere vender una pampita feliz. Ella se inventó un personaje que es tipo, viste, que está siempre sonriente, que venía de blanco, con sus hijos que son divinos, que va a Punta del Este, a José Ignacio. Y tiene como una forma de vivir que necesita que el público la vea porque le gusta vender eso. No es como ella quiere. ¿Y de puertas para adentro, Janina? ¿Vos pensás que de puertas para adentro no es así? Y mirá, no la conozco. El vestido blanco, ni la arena, ni... Pero amiga de ella que me cuenta todo esto me dice que a Pampita le importa más que la veamos feliz que ser feliz en sí. Que a ella le preocupa mucho la afuera, por eso la enoja tanto. ¿Qué amiga dice eso? Claro. Pero por favor, qué mala la amiga. Qué porquería, la amiga. Por eso... Dios mío, qué tremendo. Yo, Ángel estaba tan enojado el otro día y le hablaba a la producción de ella y a las amigas como diciendo, háganse cargo. ¿Quién la traicionó? Yo no soy detective privado. Claro, yo no soy detective privado. Alguien te lo contó, ha llegado a ella. A mí, nosotros de la producción. ¿Qué dice la amiga con respecto al programa? Porque el programa se sigue llamando Pampita Online. Termina el viernes. Es hermoso. Termina este viernes. Yo le dedicaría el nombre. Termina este viernes. Se adelantó una semana el final. El final, pero sigue otro programa de la misma productora con otro nombre. Y le ofrecieron un trabajo en la misma productora y le ofrecieron a la misma productora hacer un programa en Cuarzo, en el canal de cable. Pampita Offline. Un buen nombre es Pampita Fly. Todo es polvona, colleta. Ahora, Janina, ¿cuál sería la teoría? Que ella llega... A ver, primero vamos paso a paso. Ella se pelea con Pico porque se va a Ibiza y después a Rusia. Ahora, después algo pasa que ella viaja a Rusia. Una cosa fue trayendo a la otra. El programa no iba del todo bien por más que se ofenda Angie Balbiani. Los números no le acompañaban por más que se ofenda Angie Balbiani. Bueno, pues se ofrenden de todo. Nunca ustedes hicieron un día que tuve una maldía a la ura. Pero se ofende porque dice la ura. Oye, yo también, loca. Y está ofendida conmigo. Y yo leo el rating, no es que me lo estoy pesando. Pero el número se pelea, Janina. Digo, el factor de que todo esto pase, que se termine el viernes, es que Pico le dice el 25 de mayo, el Día de la Patria, que quiere ir a los colores argentinos al Mundial. Yo no lo puedo creer. Le hizo lo que quería ir al Mundial. No, no, no. Era ir a Ibiza antes del Mundial. Bueno, ahí está. Pero no sirve y volvía a Ibiza a Rusia. A ver, comentame cuál fue la discusión y en qué quedaron. Porque si ella viajó, quiere decir que tan peleado no estaban. ¿No? Bueno, porque en realidad era una crisis, o se enojaron, o el pibe le habrá dicho, me tenés harto, me voy igual. ¿Qué sé yo? A ver, ahí no estuve yo. No hay audio como los que alguna vez pasó real. De esto no, hay más que cuentos. Entonces, él se va, quedaron, hablaban poco. Ella medio que, como sabía que había una crisis cada tanto, ¿se acuerdan que ponía un Skype o un llamadito de él en el programa para mostrar estamos juntos? Medio frío todo, raro. Lo hemos analizado también en Los Ángeles de la Mañana, todo como muy duro. Y ella fue, supongo, que a recomponer o a encontrarse. ¿Qué sé yo? ¿Viste que cuando te vas de viaje con tu pareja es todo más lindo que en la rutina? Y se encontraron allá y no sé bien qué habrá pasado porque de allá no tengo data. Ella anda medio enojada con las amigas y no le está contando mucho. Pero Yari, ¿cuál crees que es el punto que tanto le enojó? Porque una cosa es no dar un móvil, estar descontenta con lo que puedas decir, podés decir, no es la primera vez que Pampita quería desmentir una crisis con Pico. Había pasado muchas veces ya. ¿Por qué el móvil que vimos recién? ¿Por qué la nota que vimos recién, no? Donde Pampita dice, son la peor mierda de la tele. Yo creo que la nota, en realidad... ¿Por qué tanto enojo? Yo creo, primero que le enoja que contemos esto que creo que es verdad porque ninguno de ellos lo niega. Angie Valviani dice, yo no voy a decir ni que sí ni que no. Chicos, cuando hay un rumor de separación, si es no, te sentás y decís, chico, yo no estoy separada, la verdad no sé dónde salió. El tema termina ahí. Cuando vos decís sí, no, no sé, nadie contestó... Ahora, Janina, pará. En este caso particularmente, digo, Pampita no vio fantasmas. Porque hay otros momentos donde vos decís, bueno, Pampita está un poco perseguida con algunas cosas, en el sentido de que su pareja, Pico, pareja establecida, le dice, me voy a Ibiza. Me voy a ir mundial. Sí, me voy a ir, pero paso por Ibiza. Si vos decís, paso por Ibiza, te la querés dar en la pera. No, ¿por qué? Querés ir a volcarte. Y si vos te vas a Sevilla, te vas a Granada. Pará, pará. Por metera. Pará, pará. Déjame defender a Pico en esta. Pico es un tipo que es el mejor amigo de Nadal, va a Ibiza de vacaciones, porque el top no es como nosotros que estaríamos yendo en el hogar de plata. Es casi como ir a Mar de Ajoz. Va a Ibiza. Para él es como ir a Mar de Ajoz. Conoce a todo el mundo, es un tenista de élite. Si Pampita es piola, ella dice, tengo 40, tengo tres chiquitos, el pibito 32, un cañonazo, déjalo una semana, que después vuelve. Aparte, perdón. Si no va a tener hasta la tarde, no, empiece, le voy a ir. Perdón. Pampita dijo, Pico... Si no vuelve es que nunca estuvo, Mariana. Claro. Déjalo volar y ser libre. Ella dijo que él es un hombre con todas las letras, que no la engañaría. Lo dijo ella hace poco también, como tirándole un palito a Benjamín. Entonces, ¿por qué no lo dejó ir? Hay una versión fuerte que dicen que el enojo de ella tiene que ver con que el domingo va a haber un especial en el que va a estar la China Suárez, y que ella habría gritado diciendo, ¿cómo puede ser que en el canal donde yo estoy le den un espacio con la productora y con la sanal? Eso no, pero también... Claro, porque después tenemos un problema de por qué se fue el programa. Pero, ¿qué tiene que ver? Claro, porque acá se dan varias cosas. Después viene el tema de la salida del programa. O sea, ella llega a Buenos Aires, como vemos, estaba con un ánimo difícil, ¿no es cierto? Sensible. Yo creo que estaba hasta llorando, me parece. Sí, sí, se quiebra. En un momento en la casa se quiebra. Entonces, después, ¿cómo llega a irse el programa? ¿Se junta con la productora? ¿Qué discusión se genera ahí que hace que ella no quiera estar más en el programa? Yo creo que fue una sucesión de hechos desafortunados. Por un lado, tenemos la separación. Ella se baja del avión, le habrán comentado que el programa midió muy bien sin ella y con novela el viernes. Ella, a su vez, cuando se baja del avión, comunica que este jueves, o sea, mañana, vuelve a viajar a Europa porque tiene que ir a buscar a sus niños que están en Madrid con su papá. Porque ella de ida, que la gente le preguntaba y le cuestionaba que eso me parece un delirio. La gente la ve en Rusia sola y parece que abandonó hijos. No, una tiene derecho a viajar sin hijos, no es ningún pecado. Cuando una es madre, tiene derecho a estar sola con los hijos. Bueno, eso es una estupidez. Se fue dos días. Ella creo que dejó a los niños, ay, aunque te vayas 10, podés vacacionar sin chicos y dejarlos con la persona de confianza tuya. No, sí, yo todavía no lo logré. Además, lo dejó con el mundo. Pero bueno, es un problemita mío. Claro. Bueno, ella los dejó con Benjamín en Madrid a los chicos, fue a Rusia y ahora estaría volviendo a buscar a los niños a Madrid y de ahí se va, porque ella también es topérrima, no es como nosotros que no manejamos estos eventos, a un evento en casa de Antonio Banderas. El que se van a. Por el que cobra. Porque no solo que va a la casa de Antonio, sino que a Antonio le garpa. Es hermoso lo que logra Pampita. Claro, claro. Pero por otro lado, Yanina, disculpame. ¿Tú de eso, Cata? A la productora no le gustó. Pero lo que dicen en la productora... ¿Cómo no es feliz? Le pagan por ir a la de Antonio Banderas. Somos desgraciados. Le salió del alma. No nos tiremos abajo, chicos. Cata, va y te fajita las copas. Perdón, que me mentira. La pregunta es, ¿la producción sabía que tenía estos compromisos laborales para que te había avisado que iba a viajar? Es difícil cuando vos tenés tu propio programa irte. Bueno, desde Cuarzo dicen que sí. Sí, sabía. Estaban pensando en grabar... El tema era que ella había grabado el programa el viernes anterior. Exacto. Finalmente no fue grabado el programa. El Cuarzo a mí me dice que se fueron enterando. No, y a mí lo que me dijo Claudia Fontán, que es quien la reemplaza, y que ella ya lo tenía previsto el reemplazo hace mucho, que Cuarzo ya la había llamado para que la reemplazara. Porque lo de los hijos sí sabía que lo tenían que hacer. Para mí que te mintió. Pero a mí, ¿Cani no? ¿Sabés por qué? No creo, no. Porque el tema de ir a buscar a sus hijos ¿Cuál es tu teoría, Janina? Sí estaba planteado. No, la teoría no. Es la misma información que tiene Ángel, que a Ángel también le creo que a Claudia la llamaron el miércoles de la semana pasada. Que fue cuando Pampita dijo que se iba a Rusia, que ella quería grabar los programas. Le explicaron que no se podían grabar programas así como así porque hay que pagarle horas extras a la gente y no estaban en condiciones que podían grabar el jueves, no el del viernes. Y cuando viene ahora diciendo que tenía el evento de banderas, que otro viernes no va a estar, o sea, mami, vos sos conductora, Mariana, decidite si vas a estar o no. No se puede grabar, no tenemos un plan B. A ningún lado. Le ponen a Sol Pérez a conducir. Con estacas. Se le baja barbicimos. No, es difícil, no, no es difícil. Nosotros las canciones las programamos todos con mucha anticipación. Es muy difícil cuando tenés tu propio programa. También uno, qué sé yo, trabaja tanto para tener tu propio programa que en algún punto es un sacrificio que haces con gusto porque obviamente es la idea como tuya. Perdóname, pero este tipo de programas digo, Pampita porque está muy acostumbrada a lo que pasa con el Bailando que es un programa que muchas veces cuando Tinelli viaja o tiene algún compromiso lo graban. Lo que pasa es que el Bailando es un programa que no depende del exterior. Todo lo que pasa pasa ahí adentro. Entonces si vos lo grabás un miércoles o vos vas en vivo un viernes es parecido. Nosotros no podemos grabar, por ejemplo. Nosotros vivimos de la actualidad. Es muy difícil grabarlo con una semana de anticipación. Pampita hace actualidad. ¿Cómo grabar? Claro, a mí me dicen una cosa. Vieron desgrabado y justo pasó algo grave. que viene adentro de la producción que dicen que le dijeron acá, en este canal la única estrella es Susana. ¡Upa! ¿En la producción le dijeron eso? A ella le llegó... No, ¿por qué? Yo te explico porque es una verdad inapelable. Es una verdad. Pero por si no se había dado cuenta le dijeron, a ver, ella pide, lo de los chicos ya lo tenía pedido para ir a retirarlos a, como dice Janina, pero lo que se puso fue lo de Rusia. Fue como que yo te pido permiso para faltar un feriado pero antes te falto por otra cosa. Entonces ahí como que la relación se fue un poquitito desgastando. No, pero yo creo que fue al revés que lo de Rusia se lo... Acá lo de Rusia se lo bancaba. Yo creo que lo de Rusia se lo bancaba en el tema es dejo a los chicos Madrid y busco a los chicos Madrid. Teo, tengo una suerte es el Uber en avión. Porque yo no sé si tengo toda la semana para irme a buscar a los chicos de otro país. No sé si estás al tanto, si el resto saben. Le quería preguntar a Janina ya que tenemos el placer de tenerla. Si es verdad que Pico fue a una terapeuta para pedirle tips, ayudas para dejar la pampita porque no se animaba. Es terrible eso. Eso lo dijo... Eso es una información de Andrea Tahuada que a mí me dio mucha gracia porque ya que un pobre hombre vaya a una terapeuta porque no se anima a dejar la pampita, pido perdón, existe eso. Yo lo hice, yo lo hice. Yo conté, después no podía dejar al terapeuta. ¿Quién lo hizo? Yo, bueno, yo... Yo ya conté que alguna vez para dejar a una novia fui a un terapeuta después no podía dejar al terapeuta. Es la co-dependencia. Eso es hermoso. Es un genio. Tengo problemas para dejar. Es un genio. Pero tus casos son extremos. Son distintos. Pero hay terapias para separarse. Son para estudios. Hay terapias para separarse. Todas las de pareja, no son para separarse. Entonces quiere decir... Es información de Tahuada. Es intensa. Claro, pero quiere contar una Tahuada. La vida es intensa. Eso, lo que vos acabas de contar, que él estaba siendo una terapeuta para que la ayude a dejar a Pampita. Pero ya es data de Tahuada, pónganlo en el graph porque después la gente me insulta a mí. Yo me hago cago lo que digo. Ahora, Janina, ¿vos querés que ella puede llegar a tener ahora que déjatele fe una vuelta al bailando, por ejemplo? Sin jurado, o sea, bailar. Salvo que pongan... Porque viste que le gusta bailar, ¿no? No, bailar no. Sí, viste que en el programa ella lo único que hace es bailar. Bailan los cortes. Porque viste que todos se la excusa. ¿Bailamos? 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 Bueno, pero puede ser una... Pero entonces, según lo que vos estás diciendo, Janine, que decís que es lo mismo... No tiene humor, Pampita. Ese es el problema. Que coincidís con... No le divierte mucho lo que digo. Y no, bueno, obviamente. Lo que pasa es que cuando a uno le toca vivirlo es difícil también, ¿no? Es muy grave. ¿Cierto? Pero ahora vos decís que ella no renunció, entonces. Vos decís que... O ella se enojó con la producción. ¿Por qué Pampita no se enojó? En la productora te dicen que renunció. Yo, yo, ¿eh? Esto es una teoría mía. Creo que la habrían invitado y te sentás y decís, bueno, planeamos la renuncia. Ya ni un poco... No puede estar faltando todos los días. Perdona. También no la cuidó para nada la producción. Hay un factor más, ¿no? Que pasó el otro día. Me tengo que ir a la pausa. Ah, bueno, nada. La pregunta de Leuco queda para después de la pausa. Gianni, no te me muevas, ¿eh? Ahí, te lo pido firme. No, estoy en casa. Ya venimos, ya venimos. Pausa.